El establecimiento Valencia se encuentra en Barcelona, a 15 minutos a pie de la casa Batrio de Gaudí, y cuenta con conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Los apartamentos disponen de balcón y presentan un interior sencillo y moderno. Los apartamentos están equipados, con suelo de madera y ventanas grandes. Incluyen ventilador, televisión de pantalla plana y cocina totalmente equipada con cafetera y microondas. El establecimiento está a 500 metros de la parada de metro de Hospital Clinic. El Museo de Arte Contemporáneo se encuentra a 1,5 kilómetros, mientras que la Plaza Cataluña está a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.